Arriba los pobres del mundo De pie los esclavos sin pan Y gritemos todos unidos Viva la internacional Removamos todas las trabas Que nos impiden nuestro bien Cambiemos el mundo de base Hundiendo al imperio burgués Agrupémonos todos en la lucha final Y se alcen los pueblos con la internacional Agrupémonos todos en la lucha final Y se alcen los pueblos con valor Con la internacional El día que el triunfo alcancemos Ni esclavos ni hambrientos habrán La tierra será el paraíso De toda la humanidad Que la tierra dé todos sus frutos Y la dicha en nuestro hogar El trabajo es el sostén Que a todos de la abundancia hará gozar Agrupémonos todos en la lucha final Y se alcen los pueblos con la internacional Agrupémonos todos en la lucha final Y se alcen los pueblos con valor Con la internacional Que la tierra dé todos sus frutos Y la dicha en nuestro hogar Y la dicha en nuestro hogar El trabajo es el sostén Que a todos de la abundancia hará gozar Agrupémonos todos en la lucha final Y se alcen los pueblos con valor Y se alcen los pueblos con valor Y se alcen los pueblos con la internacional Y se alcen los pueblos con valor Agrupémonos todos en la lucha final Y se alcen los pueblos con valor Con la internacional Y se alcen los pueblos con valor 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 Y se alcen los pueblos con valor